...estaremos vigilantes de las actitudes y actuaciones que tome en el futuro el Partido Socialista. Sin embargo, algunas interpretaciones dicen que esa victoria de Pedro Sánchez es positiva para el Partido Popular, porque para empezar es un candidato ya que le han derrotado y que además se profundiza un poco en la división del presión, en cambio de Iber Ferraz. Y desde eso también un poco añadido, un poco más libre el centro. Sí. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, lo que ha hecho Pedro Sánchez es ganar el Congreso, digamos, las primarias, más concretamente las primarias en el Partido Socialista. Ha ganado con un poquito más del 50% de los votos. Por tanto, lo que ha hecho es algo importante, ha obtenido un éxito dentro de su partido, pero los partidos somos un instrumento al servicio de la sociedad. Y eso es lo que tiene que demostrar ahora. En el Partido Popular, especialmente el Partido Popular de Castilla y León, tenemos claro que somos un instrumento al servicio de la sociedad. Y el Partido Socialista, y más concretamente el señor Sánchez, si sigue pensando en lo que le interese y le conviene a él y a las personas que a él le rodea, cometerá un error. Vuelvo a insistir, lo que quiere, lo que reclama en estos momentos la sociedad española es estabilidad política, la estabilidad política que han demostrado los gobiernos del Partido Popular para apostar por el crecimiento económico y la creación de empleo. Esa es una disyuntiva que tiene que afrontar el Partido Socialista, con su líder a la cabeza, con Pedro Sánchez. Y vuelvo a insistir, yo desde luego creo que en estos momentos lo importante no es lo que conviene al Partido Popular o al Partido Socialista. Lo importante en estos momentos es lo que conviene a España y más concretamente a las mujeres y los hombres que formamos este país, esta comunidad autónoma y este país. Y en ese sentido, por encima de cualquier interés particular, concreto, partidario, está el interés general de España.